Música Hey, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un saludito Música Hoy estoy en una de mis ciudades favoritas aquí en Colombia, que es Neiva De León ¿Qué? Pero como ya vieron en el título del video, voy a hablar de otro lugar, que es Guatapey Música Y así hablamos los paisas, esto es para todos los paisas del mundo Y yo soy más paisa que una tazada de mazamorra con dulce macho Hace unos días vino una amiga de Nueva York, a conocer un poquitico de Colombia Así que decidimos pegar una escapada rápida desde Bogotá hasta Medellín Única y exclusivamente para conocer Guatapey Música Música Guatapey es uno de los pueblos más coloridos del mundo Y resulta que quedan en la región de Antioquia Así que tuvimos que coger un vuelo desde Bogotá hasta Medellín Y de Medellín tuvimos que coger un bus que nos cobró 14 mil pesos más o menos por cada uno Hasta Guatapey Música 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 En Guatapey nos hospedamos en un Airbnb Que nos costó como 150 mil pesos la noche Pero pues la verdad estuvo muy bien porque teníamos una parte de la vista del lago Y estábamos del parque como a una calle Entonces estuvo muy muy central Y pues también estuvo muy bien el servicio Música Música Bueno, para llegar a la piedra del Peñón Lo primero que tienen que hacer es coger un jarrito que los lleva desde Guatapey hasta allá Y vale 2 mil pesos La entrada a la piedra vale 18 mil pesos por persona Y son más o menos 659 escalones Que suena un montón Pero la verdad es que la subida suena No es tan difícil como yo pensaba Hola cámara, esto es muy bonito La mejor vista del mundo, lo pone él Si, si Si Bienvenido a la piedra Y no es el mirador del mundo Vamos Al mirador del mundo Te esperamos Vamos Si Ya estamos Ya estamos Ya está Ya estamos Esta 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 De esta 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir llegando a lo que es el parque principal de lo que era el Señor Primero. El pueblo que en 1978 fue inundado por FM. Ahí vamos llegando a Isabel que a la iglesia. ¿Para qué levantaron los padres la cruz? Porque aquí la gente no se murió ahogada, pero les se murió 22 ancianos de pena moral porque les inundaba la casa. Esto se murió años, eso fue inundado en tres etapas por año y medio. Entonces, como esta persona en su vida, se le metía el agua, la cosa de la ley. Y entonces la gente se amarraba las puertas para que no les estuve inundada la casa. Entonces, les cortaban las cadenas y los quitaban porque ya les había apagado. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que si les gustó, le den compartir, le den like, todo lo que quieran. Espero que les haya gustado. Fue un capítulo muy difícil de grabar porque en ahí vas muy caliente. Pero pues bueno, ahí les dejo. Y nada, espero que les vaya bien. Y todo lo que hagan y que viajen mucho y se cuidan. Chao.